Este 2016, la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil llega a su edición número 36 con cambios notables. Al país invitado de honor, que en esta ocasión será Alemania, se sumará un estado invitado que será Colima. La sede de este encuentro literario y editorial también cambiará el Parque Bicentenario que se ubica en la delegación Azcapotzalco. La multiplicidad de eventos que se han ido acumulando en los años, particularmente en estos tres, pues nos hace ya pensar en un espacio muchísimo más amplio. Entonces, después de un análisis muy concienzudo, se vio que el lugar adecuado era en el Parque Bicentenario en Azcapotzalco. Y ya los detalles mismos de la feria los daremos en un mes. Esta feria del libro nos da la ocasión, yo creo, de conectar algunos de estos temas de manera muy interesante. Cuando ustedes vean lo que se lee y lo que se escribe en Alemania, pues el tema de la sustentabilidad, por ejemplo, es un tema que va a través de todos los diferentes sectores de la vida pública. Vamos a tener algunos eventos muy interesantes. Una exposición que a mí me encanta, que se llama Con 70 mapas a través del mundo, en la cual se mostrarán 70 valiosos hallazgos cartográficos del acervo de la Biblioteca Juvenil Internacional de Múnich. Después habrá presentaciones de algunos autores de literatura juvenil alemanes muy conocidos en Alemania, muy destacados. El pabellón alemán será un espacio lúdico en el que se llevarán a cabo talleres, charlas, lecturas, cuentacuentos y una clase de iniciación al alemán. Los ejes temáticos de la FILIC serán cultura de la inclusión, cultura urbana, ambiental y ciencia. La expectativa es aumentar exponencialmente la afluencia. De los 411,185 visitantes en 2015, para este año se espera medio millón de personas. Llegar a los 50,000 alumnos en las visitas escolares, que el año pasado fueron 19,117, y que los expositores cuenten con 30 nuevos espacios. En el Museo del Parque Bicentenario presentaremos la gran exposición sobre ilustración infantil alemana, que lleva el título Look. En esta exposición se presentan las obras originales de 30 de los mejores ilustradores que viven y trabajan en Alemania, así como 55 maestros reconocidos, cuyos nombres son familiares entre lectores de todo el mundo. Entre los autores invitados se encuentra también Kirsten Boyer, quien cuenta con más de 100 libros publicados, traducidos a varios idiomas, y quien representa una de las voces más reconocidas de la literatura infantil y juvenil. También participarán Patrick Herbeck, debutante en el universo de la literatura para niños, y Dirk Reinhardt, autor de Train Kids, novela inspirada en un grupo de jóvenes que conoció durante su tránsito desde Guatemala a Estados Unidos, además de especialistas bibliotecarios, entre otros. La 36ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se llevará a cabo del 11 al 21 de noviembre próximo. Noticias 22, Alejandra Flores.